Hola que tal amigos, espero que se encuentren super bien, hoy les traigo un nuevo video informativo acerca del mercado de fichajes del fútbol chileno. Pero antes no olviden dejar su like, tu like es fundamental para que YouTube haga llegar este video a más personas, por eso es muy importante que dejes tu like. Habiendo dicho esto, empecemos. Pablo Aránguiz y Juan Leiva están muy cerca de llegar a Newblense. Según el portal Prensa Fútbol, el subcampeón de Chile quiere armarse con todo de cara a la próxima Copa Libertadores. Ambos llegarían a préstamo hasta diciembre de 2023. Universidad Católica está muy cerca de fichar al argentino Lucas Menossi. Tras la salida de Luciano Aued, los cruzados buscan al volante de Tigre para reforzar la mitad de cancha de cara a 2023. Menossi finaliza su contrato este año por lo que llegaría a la franja como agente libre. Juan Pablo Gómez es el primer fichaje de la U de Chile. El defensa proveniente de Curicó realizó los exámenes médicos este jueves y firmó su contrato por dos temporadas. Quinteros quiere a Ignacio Geraldino o Leandro Venegas en Colo Colo en 2023. Según la información del periodista Cristian Ávila de ADN, ambos delanteros estarían en carpeta para la próxima temporada. Geraldino terminó su préstamo en Coquimbo donde anotó cuatro goles y una asistencia. Por otra parte, Venegas, actual jugador de Independiente, anotó seis goles y entregó cuatro asistencias. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like. Y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video. Un abrazo. Chau.